Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos en Mapuchito Noticias por FMC, Noviayú, Visión, con todos los medios que habitualmente difunden nuestro trabajo. Vamos a conversar con su comisario Mauro Quirós, de la Comisaría de las Grutas, destacarlo en estos momentos de la institución. Mauro, gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches Raúl, buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, hace un rato comentábamos un poco el hecho que una adolescente se habría ausentado de su hogar, y la buena noticia es que, después del trabajo realizado, estamos en condiciones de afirmar de que la joven ha sido encontrada, y esto es una muy buena noticia. Sí, sí, es correcto, tal cual lo mencionas vos. Nosotros hoy, horas 18 aproximadamente, somos anoticiados por la madre de esta menor, la madre de la señora Ana Vega, nos hacía conocer que su hija, alrededor de las 15 horas, se había ausentado de su domicilio, está una menor de 14 años de edad, y qué bueno que no tenía noticias de ella y no la podía encontrar. Ella, si bien había estado hablando con amistades y familiares, no había podido dudar con la menor, por lo que ya se presenta en esta unidad policial, poniendo en conocimiento esta situación. A raíz de esto, bueno, se inicia una causa, una actuación judicial por presunta desaparición de personas, con participación de la Fiscalía Centralizada de San Antonio, y rápidamente se monta un operativo de búsqueda de acuerdo a los protocolos existentes, para lo cual se contó con la afectación de todo el personal policial de la Unidad 29, a los que se sumó personal del Cuerpo de Investigaciones de San Antonio, Sección Canes, Liga de Investigaciones, se contó con la colaboración del Cuerpo de Bomberos de la Ruta, quien afectó para la búsqueda tres móviles y 11 bomberos voluntarios. Bueno, eso, iniciada la búsqueda, se afectaron motocicletas que cuenta la unidad, un patrullero con el cuenta, Cuatri, y bueno, se recorrieron las playas de esta localidad, alrededores, todos los lugares donde se pudiera estar ocultando, hasta que alrededor de las 20, 30, vivo con la menor que estaba en una vivienda. En principio, los familiares pudieron comentar qué fue lo que pasó, por qué esta decisión de la joven. Bueno, hubo ahí una diferencia con la madre, con los padres, esto llevó a que la chica se fuera del domicilio, porque, bueno, ella pretende irse con sus abuelos a Roca, y bueno, obviamente los padres negaron esta situación, de que se vaya lejos, y más en el tema de esta pandemia y demás. Bueno, esto se ve que no le gustó a la menor y se huyó de su domicilio. Digamos que esto tiene dos aristas, ¿no? Digo, por un lado, la suerte de que el despliegue policial con todos aquellos que participaron, lograron dar con el paradero de la joven rápidamente, y esto concluyó, podríamos decirlo como se dice habitualmente, con un buen final. Pero, por otro lado, también siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuántos despliegues tuvieron que desarrollar ustedes por un hecho de instancia familiar donde recurren a la autoridad policial para la búsqueda de la menor? Y todo esto significa gastos por un lado, movimiento de personal, cansancio, trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Sí, sí. Es como usted lo remarca, si bien demanda la afectación de mucho recurso humano, y obviamente recursos materiales, todo esto por ahí se deja al lado, cuando la cuestión llega a buen puerto o tiene un final feliz. Soy comisario Quiroz, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable, sabemos que ha sido una jornada larga y de mucho trabajo, y gracias por prestarse al diálogo. No, por favor, le agradezco soy yo, Raúl, y a disposición. Gracias, igualmente. Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Muy bien, así hablábamos con el subcomisario Mauro Quiroz, de la Comisaría de las Grutas, quien confirmó que la joven que había ausentado de su hogar apareció y que está bien de salud. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta, llama al 2920 47 66 81, 2920 47 66 81, Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales, tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR, servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente Oficial Castrol, precios inigualables, con la calidad Castrol. Bejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920 60 52 55, Lubricentro KR. Carnicería La Diagonal, tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Gracias. Gracias. Gracias.